Relaja tu cara, relaja tus dedos, jala el ombligo un poquito, relaja tu boca, relaja tu boca. Enfócate en tu respiración. Esta meditación es tu tarea de WeChat para hoy. Piensa en todos los proyectos que estás trabajando ahorita, que no has terminado. Para dar un ejemplo, en mi vida, hay un libro que quiero terminar. Estoy trabajando en cambiar un poquito mi cocina. Hay un video que estoy haciendo con unos amigos para dar educación en línea. Vamos a decir esos tres proyectos. Entonces, en mi vida, mi vida hay un proyecto detrás de otro. Siempre estoy comenzando nuevos proyectos. Y en esta meditación, vamos a pensar, si muero de repente, ¿quién será a cargo de ese proyecto? Entonces, en la tarea de hoy de WeChat, puedes publicar algo. ¿Cuáles son los dos o tres proyectos que tienes? Cada publicación puedes hacer un proyecto. Cada publicación puedes hacer un proyecto. ¿Cuál es un proyecto que tengo en mente? Quizás ya lo comencé o quizás no lo he comenzado. Pero si muero a la mitad de ese proyecto, ¿Quién se encargará? ¿Quién se encargará? O tal vez nadie. Así que, por favor, en el grupo de WeChat, mándanos una pequeña publicación sobre el proyecto que tienes que estás trabajando o que estás planeando. ¿Y quién se hará cargo después de morir? Si mueres a la mitad. Vamos a hacer diez minutos. Piensa sobre ese proyecto. Estrela tranquila. Estrela tranquila. Estrela tranquila. ico2 Estrela tranquila. Estrela tranquila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esa fue la meditación número 16. Esa fue la meditación 16. Es una mamá. Muy ocupada. Tiene muchos proyectos. Hasta su hija está ocupada. Su hija también es un proyecto, ¿no? Y cuando hagan esta meditación, también es importante pensar si yo o mi esposo o esposa mueren al mismo tiempo, ¿quién cuidará de nuestro hijo? ¿Ok? Entonces, en los antiguos días, había padrinos y madrinas y tenían que prometer, si la mamá y el papá se mueren en un accidente de coche o algo así, inmediatamente cuidaremos de los niños y el resto de su niñez. Entonces, si tienen hijos, especialmente hijos pequeños, tú y tu esposo o esposa deberían preparar algo. Tú y tu esposo o esposa deberían preparar algo. Y eso es parte de la meditación de la muerte. Deberías de tener un testamento. A quién le toca tu dinero y tus cosas. Tener un acuerdo serio con otra pareja. Que cuidarán a tu hijo. Que lo criarán. Tengo una alumna que se llama Nancy Karen, ¿verdad? Algunos de ustedes la conocen. Ella tuvo tres hijos. Dos niños y una niña. Y crearlos fue muy difícil. Fueron tiempos difíciles. Entonces, ella y yo, ella es la directora del centro de Nueva York por muchos años. Y ella siempre me dice, Geshe-la, en cuanto a mis hijos ya creen, y se vayan, yo quiero un proyecto, ¿sabes? Y me decía, Geshe-la, en cuanto a mis hijos ya crezcan y se vayan, yo quiero un proyecto. Por fin, el último creció. ¿Qué es su nombre? Ori. Finalmente, el más joven se fue primero. El más joven se fue el segundo. Entonces, ella dijo, ya acabé Geshe-la, dame un proyecto. Y de repente, se murió su hermana. Así de repente, sin papá. Y ella tiene un bebé pequeño. Así que ella tiene un proyecto nuevo. Y ese bebé acaba de ir a la universidad. Y ahora dijo, Geshe-la, ahora sí necesito un proyecto. Tienes que encontrar a alguien así. Que sea buena persona. Ella crió a la pequeña niña. Después de que acabó con la primera familia. Encuentren a alguien así. Encuentren alca Así Encuentren a alguien así.